Coros de mi primo Henry y el estilo de Mikey si eran bacanas, él decía que el problema fue la poca calidad en las grabaciones y la pobre publicidad y mercadeo entre otras cosas, y justamente con las mismas canciones, mejor calidad de grabación y más mercadeo, pero sobre todo el tiempo de Dios, la historia fue otra. Años después, la mayoría de las canciones grabadas en Los Teenagers se pegaron, pero después de acertar como aventura, bajo la dirección de Julio César y el sello Premium Latin Music, el factor más importante que dejamos por desapercibido no era la inexperiencia o que necesitábamos una disquera, fue el tiempo de Dios que es perfecto, agregó Santos. Hoy, a mis 39 años de edad, tengo otros ideales. Mi perspectiva es que nuestra fe en Dios, nuestra perseverancia, disciplina y dedicación son los factores que verdaderamente determinan nuestro futuro. La actriz y presentadora de televisión, Ada Mari López, informó sumamente emocionada que regresa a las telenovelas en la nueva producción de Telemundo, La Suerte de Ada. López, quien es conocida en México y otros países de Latinoamérica, por su actuación en Amigas y Rivales en el año 2001, dijo que después de 20 años, está lista para regresar a las telenovelas. Aunque López dice que tiene 20 años, alejada de los melodramas, en el año 2017, tuvo una participación especial en la telenovela La Fan, transmitida por la misma cadena. La Suerte de Ada, como guiño a la serie de Telemundo La Suerte de Loli, será emitida en su propio programa, Hoy Día, y dará comienzo la próxima semana. En ella participarán actores de la exitosa novela de Gaby y Espino, y promete regalar grandes momentos al público. A lo largo de su carrera profesional, Ada Mari ha protagonizado grandes series internacionales como Amigas y Rivales en el 2001, Gata Salvaje 2002-2003 y Mujer de Madera 2004-2005. La San Jose28-2003 y Mujer de Madera 2004-2005. el falso retiro la nueva estrategia de los artistas para día después lanzar un tema nuevo un saludo especial a todos nuestros purgos seguidores gracias por ver este video te contamos que los artistas cada vez buscan diversas maneras para encender las redes sociales y hacerse virales lo malo es que una vez que un artista incurre en esta estrategia los demás hacen lo mismo y luego no son tomados en serio esto ha sucedido con los retiros efímeros de varios exponentes urbanos y actores ya sea para salir de una polémica o para lanzar una nueva producción musical recuerden ustedes que los urbanos anuel doble a y bad bone